Canal Puebla.com Y para ti mi acuario Acuario lindo, acuario bello Si, si, tu, 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 tu Acuario lindo Si, tu, 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 tu Acuario bello Bueno, tengo mi camarógrafo bueno Está a mi super aquí Mi querido, amado Y bueno, este me aguanta hasta lo que no Que cuando vengo triste Que cuando vengo, este mal, es que si los tacones Pero luego me meto unas regañizas Este horrible, terrible, verdad De mi albariux, pero cuando me pongo a cantar Se pone así como llora esta loca que va a decir No, no estoy aquí echando relajo Ya sabe que me encanta Estar y agradecidísima de que me pongan Maritas para arriba Si, maritas para abajo Y bueno, y estás tu mi acuario Ingobernable, quien te viera Ahora si ya estás viendo Por donde está la cosa, verdad Mi acuario, ya estás queriendo Salir adelante Lo único que pasaba es que creyeras en ti Para que las cosas te fueran yendo Mejor, verdad Pasito tuntundo Corriendo cuando estás caminando No viendo que hacen los demás Sino viendo y sabiendo Que es lo que quiere usted Y en equipo Eso es maravilloso Pero no baje la guardia No baje usted la guardia Pero tampoco se dan de pensando Que la gente lo quiere ver mal Hay una cierta soledad Y un poquito de desbalanceo En esta semana Con estas lunas en crecimiento Pero tienes que crecer Y terminar Algo que empieza Termina Si no te me has titulado Si no hay papeles Es el momento de aplicarse Y titularse Y acabar esos proyectos Porque es muy importante Acuérdate que papelito Aquí y en Roma Papelito Es el que habla En las cuestiones De los estudios También puede que haga Unos cursos, verdad O que haga O esté Maestrías Doctorados Y esté muy disciplinado Tiene que estar leyendo A cada rato Para que la revolución De su cabecita Lo aplique en cosas positivas En cosas intelectuales Que lo llevarán Al triunfo De las emociones Porque luego a veces Dice que la Ahora sí que la curiosidad Mató al gato O la desarmonía Pues como que nos mete En problemas, verdad Y dice también Que va a estar hablando Con gente importante Pero recuerde No se frustre Inhale Mi acuario Exhale Cante Y baile Y si las cosas No se le dan Bueno Déjela pasar Porque no era para usted Y no Ahora sí que Tiene que también Tolerar más La frustración Porque usted No tolera mucho La frustración O sea Cuando le llega La frustración Mi acuario Como que se me paraliza Y empieza a dar patadas De ahogado Y empieza a estar Pensando que todo el mundo Lo quiere ver mal A ver, a ver, a ver Tranquilo ¡Freno! ¡Freno de mano! Porque nadie lo quiere ver mal Simplemente Usted tiene que estar Emocionalmente Controlando más La frustración En esta semana Puede que haya frustraciones Pero usted Sale con luz propia Empieza a lograr A crear Y a decidir Todo lo que quiere Y bueno Y todo lo que quiere Le gusta Porque usted tiene que hacer Lo que le gusta Porque si ya no le gusta Pues quítese del lugar ¿Quién le está diciendo Que a fuerza tiene que estar ahí? Vienen emociones Vienen cambios Viene Una renovación Inventarse Y andar Muy vicioso Y muy bella Para usted Si tú que me ves Y me pones manitas Para arriba Y para abajo Y siempre estás Al viendo ¿Qué es lo que pasa? Si tú Mi amado Y deseado Te veo la otra semana De mi acuario Canal Puebla Punto com